Bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbase, active la campanita en este momento, ayúdenos a crecer, a seguir creciendo. Un saludito a los dominicanos ausentes que están en Estados Unidos, Europa, en todas partes del mundo y a los de acá que están echando el pleito. Quiero que vean este video a propósito del censo, de ese censo fracasado, un censo sin nacionalidad para que veamos hasta dónde llega la falta de gerencia, de capacidad, cuánta indolencia una mujer implorando por sus derechos, lo que nunca debería pasar en República Dominicana en ningún aspecto. Veamos de inmediato el análisis. ¡Mucho dinero! ¡Humillada! ¡Humillada a su pueblo! ¡Me ayudo, por favor, porque ya no muestro! ¡Pujimos papá en el Estado para poder venir aquí y yo me pago mi dinero! ¡Decirle a mi mamá! ¡Que estoy aquí en la mano! ¡Ducía mi dinero para poder ayudar! ¡Que necesito que me paren mi dinero! ¡Que me paren, por favor! ¡Que me ayuden! ¡Que me ayuden! ¡No, no, no me voy a acertar! ¡Estoy cansada! ¡Censada de este silencio! Bueno, sencillamente descabellado, esta es una de las empleadas, de las empadronadoras del Censo Nacional y Vivienda que se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, 2022. A esta fecha no se le ha pagado a muchos de estos empleados. Yo no sé dónde está la capacidad, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Este gobierno del presidente Luis Abinader no tiene a nadie que pueda sacar la cabeza. El presidente tiene que estar en meteorología, en el JOE. El presidente tiene que encargarse de que arreglen el puente Duarte, que no hay forma de arreglarlo. El presidente tiene que dirigir el censo. Ahora el presidente tiene que ir a manejar la nómina para pagar a los empleados del censo. El presidente tiene que ir a las maternidades para que no maten a los niños recién nacidos. Tiene que reunirse con el jefe de la policía. El presidente tiene que ir a la frontera. Además, el presidente tiene que manejar la economía del país. Tiene que ir al campo. El presidente tiene que garantizar que nuestros atletas tengan infraestructuras. Pero el presidente tiene que convocar a las enfermeras, a los bienalistas. Tiene que sentarse el presidente de la república con los trabajadores del transporte. Hasta con las emeritrices el presidente tendrá que clonarse junto a la vicepresidenta también. Porque el problema que está teniendo ahora el gobierno del cambio del presidente Luis Abinader es que no hay área que funcione bien. Funcionarios serios, hay algunos, una gran cantidad de corruptos, ineficientes, indolentes, incapaces. Pero lo peor de todo es que el presidente no lo cambia. El presidente Luis Abinader tiene un lapicero de plomo, de titanio, que no lo puede levantar para firmar un decreto. Que no sea, claro está, los escándalos que han explotado en el Ministerio de la Juventud, en el IAD, en Autoridad Portuaria, los escándalos que han sacudido a la Lotería Nacional, Operación 13 con Luis Michel Dicenso, el tema de Lisandro Macarrulla. Pero no fue que el presidente destituyó. Es que esos funcionarios, luego de que nosotros nosotros en los medios de comunicación, los medios que estamos comprometidos con decir que se está robando, en las áreas que se está robando, cómo se está robando, dónde hay corrupción, dónde hay ineficiencia, guste o no le guste, evidentemente que no le gusta a los perremeístas que se sentían muy cómodos en la oposición cuestionando a la corrupción de Danilo, la corrupción de Lionel, pero que ahora todo lo que ellos criticaron en gran medida lo están repitiendo. ¿Usted cree que es justo? ¿Cómo se justifica que esta mujer llegue a la desesperación, que esta dama, que cuando viene a ver no tiene con qué comer, que se dedicó semanas a empadronar, a trabajar en ese censo y que prácticamente ya a casi medio año, después de ella trabajar cuatro, cinco meses para seis, no la hayan pagado? No. ¿No se han dado cuenta en la Oficina Nacional de Estadística que son una institución pública, que usted tiene la obligación de predicar con el ejemplo que en ningún área, ni pública ni privada, usted puede jugar con el sudor de quien trabajó, que si fue y empadronó y usted acordó pagarle un salario, unos honorarios por el trabajo que hizo, ella no tiene que implorar, ella no tiene que rogar, no tiene que ser perremeita, ni tiene que estar pegada con nadie. Usted tiene que pagarle. Dice, lo que a mí más me duele, y no voy a criticar el tema de la publicidad per se, pero eso lo voy a aclarar más adelante. Usted sabe que es lo que a mí más me duele, que en esa Oficina Nacional de Estadística diseñaron un censo sin nacionalidad, que nosotros dijimos en el Demócrata y algunos otros comunicadores también, no fuimos los únicos, pero muy poco fuimos, los que no aceptamos publicidad, los que no nos vendimos para decir que el censo era un éxito. Muchos colegas fueron contratados para hacer una publicidad en sus redes sociales. Yo no estoy en contra de la publicidad pública, lo voy a aclarar y lo voy a decir, muy pocas veces me refiero a ese tema, pero para que quede claro, yo no apoyo ni me sumo a la denuncia de que a un comunicador, periodista, influencer, le coloquen una publicidad y vender eso como corrupción, porque no lo es, porque las figuras públicas que se dedican a la comunicación, que tienen programas en radio, en redes, en televisión, diarios digitales, el único mecanismo legal lícito que tienen para no vender su opinión, para no operar en un mercado negro de chantaje y la publicidad, y la publicidad pública no sale de los bolsillos de los funcionarios. Es una publicidad que está pautada, que es un presupuesto que se destina para los fines de lugar. Entonces, es peor cuando usted dice, ah, le colocaron 200 mil pesos. A quien le colocan 200 mil pesos, si se vende y se convierte en una bocina del gobierno de turno que lo contraté porque quiere, porque usted mantiene su posición y fíjese que a los que son más críticos, muchas veces a los que más le colocan para que se callen, pero si usted no se calla y sigue, cuando la cosa está mal denunciándola, entonces usted no tiene por qué recibir la acusación de que usted es un corrupto porque le están colocando publicidad, porque lo que se está creando es el mecanismo de que se pague en efectivo y eso es un soborno. Cuando los periodistas, comunicadores, influencers, le tienen miedo a recibir una publicidad pública, entonces comienzan a pagarle y cuando usted le pagan en efectivo por la izquierda, cuando le están pagando a usted no hay límite, ahí no hay regla escrita, no hay ética, no hay principio. Es peor, es peor sacar el dinero y pagarlo por fuera en un mercado negro para comprar la opinión, entonces la publicidad pública tiene que ser repartida equitativamente en ese censo y por eso estoy citando el tema de la publicidad, se gastaron cientos, cientos de millones de pesos en publicidad para decir que el censo era el mejor, todos contamos, hay que apoyar el censo, cuando sabían que diseñaron un cuestionario donde no se preguntaba la nacionalidad y que todo eso obedece a un plan perverso de no identificar, de no contar, a propósito de que todos contamos, usted no puede contar a los dominicanos cuando tiene dos o tres millones de haitianos indocumentados aquí, cuando la patria está bajo amenaza. Esa directora del censo que es pro-haitiana y no es malo que usted sea pro-haitiano, pero no hay manera de usted ser un dominicano, pro-haitiano que ocupe una función pública y vaya en contra de los intereses de los dominicanos y que cobre un salario que sale del erario, que sale del presupuesto nacional, pabeliza también abiertamente pro-haitiano con posiciones que laceran los intereses del Estado dominicano. Usted no puede formar parte de un gobierno, un error, que es culpa del presidente Luis Abinader y tener a pabeliza como ministro de economía, planificación y desarrollo cuando abiertamente no repara en ningún tipo de posición de esfuerzo que amenaza la integridad de la soberanía nacional, de la identidad de República Dominicana. Eso ningún ciudadano se le puede permitir, pero mucho menos a un funcionario de alto nivel. Esa complicidad entre esos funcionarios que le estoy citando, con el apoyo del presidente Luis Abinader, que se canta y se llora, que da un discurso fascinante en contra de los organismos internacionales, vamos a seguir deportando, no nos vamos a parar, República Dominicana es independiente y apoya ese censo sin nacionalidad para no contar a los haitianos, que no lo ha dicho nadie aquí, yo no me voy a cansar de decirlo. El fracaso del censo es que quisieron ocultar a los extranjeros en estatus ilegal y eso no es discriminatorio. ¿Quién le ha dicho a usted que determinar cuántos ciudadanos extranjeros, fundamentalmente de Haití, porque de Haití es que tenemos millones aquí, porque una de las pocas economías que está por debajo de la dominicana es Haití, el país más pobre del continente, de occidente y el único con el que hacemos frontera. Entonces no vamos a hablar de extranjeros, rusos, chinos, que tenemos tres gatos y que vienen con visados y que cuando vienen a quedarse aquí vienen a montar negocios porque sus economías, sus familias están mejores que estamos en República Dominicana, económica y socialmente hablando. Entonces por no contar a los haitianos ilegales y de tener que decirle a este pueblo tenemos tres millones, tres millones y medio, estamos fusionados casi. Me prefirieron hacer un censo motrenco, gastarse todos los millones del mundo en el censo, que ha sido un fracaso y lo dijimos desde el inicio y lo peor, después de todos esos millones de montar ese negocio antinacional no le pagan a los empadronadores. ¿Usted cree que es posible eso? Y entonces ahora tiene que salir la vicepresidenta Raquel Peña, que juega toda la base, que el presidente tendrá que clonarla porque tiene que estar en todo, lamentablemente, ahora a decir que van a convocar a los autoridades del censo para pedirle explicaciones. Yo le voy a hablar de las declaraciones de la vicepresidenta a propósito de cómo seis meses después que se va a investigar por qué no se le paga. Oígame bien cómo es que andamos en nuestra amada República Dominicana. De inmediato con más en La Opinión del Demócrata. Muchas gracias por estar allí. Repórteme en sintonía, como siempre le digo, dígame de dónde me ve, de qué parte del Cibao, del Norte, Jarabacoa, San Francisco, Puerto Plata, Santiago, del Sur, Baní, Azua, Villalpando, de San Juan. Juan, de toda la zona norte, desde Pedernales hasta Jimaní, La Línea, Montecristi, el Este, San Pedro, Romana, Miches, Samaná, del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo. Leo todos sus comentarios y siempre atento a cada uno de ustedes. Recomendarles nuestro libro siempre. Disculpe que insista, pero esta es una obra que tiene documentos inéditos a 800 pesos más envío a mitad de precio. Donde quiera que usted abra la obra se va a encontrar con el abordaje de los casos más sonados, de los casos que no se explican, documentos inéditos de toda naturaleza, con fotografías y recursos. Mire esta, de José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál es la verdad detrás de la traición a Peña, del acuerdo de Balaguer con Estados Unidos y Norteamérica de cara a la crisis del 94, las elecciones del 96, el tema de los Pandora Papers, de los paraísos fiscales que involucran al presidente Luis Abinader, de César el Abusador, el atentado de David Ortiz, Lisandro Macarrulla. No se quede sin este libro. El mejor regalo para usted, para sus familiares, su jefe, su primo, su hermana, su esposa, esposo. Ordenelo ahora. Gracias a Dios, el más vendido, uno de los libros más leídos. Gracias a cada uno de ustedes. Mire, dice la vicepresidenta, doña Raquel Peña, que ante este video que se ha hecho viral, que ha indignado a gran parte de la población, que yo decía a propósito en mi cuenta de Twitter, arroba el demócrata RD, siempre estoy fijando posición por allí, síganos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en las redes de su preferencia o en todas a la vez, como arroba el demócrata RD. Yo compartía en Twitter y decía que el presidente va a tener que clonar a doña Raquel, porque doña Raquel Peña tiene que estar en el Ministerio de Salud, tiene que estar en la Tesorería de la Seguridad Social, en el sistema de salud, tiene que involucrarse en el tema de competitividad, tiene que salir a representar al país en foros internacionales. Ahora tiene que salir en defensa a la Oficina Nacional de Estadística diciendo a la vicepresidenta, de manera categórica, que están convocando a la ONEP para que le den una explicación de por qué no se le ha pagado a estos empleados, que están obligados a hacerlo. Pero seis meses después, ya a medio año que vamos a cumplir el censo, ahora es que hay que investigar por qué no se le ha pagado. La investigación, señora vicepresidenta, no es para saber por qué no se le ha pagado a sus empleados. La investigación que nosotros queremos es para saber quién va a rendir cuenta por el fracaso de ese censo, cómo se va a explicar la millonada que se ha gastado, cuándo se van a dar los resultados y cómo se va a explicar a este país que nos censaron, que truquearon, que manipularon las preguntas, el cuestionario, que muchos de los empadronadores fueron engañados, que no le pagaron, que ante la decepción de ese censo, de la mala contratación, de toda la garantía y la defensa mediática de todo el tiempo y los recursos que no salieron de los bolsillos de la directora nacional de estadística, ni de Pavel Iza, ni del presidente, ni de usted, con todo respeto, señora vicepresidenta, que eso es un dinero nuestro, de todos los contribuyentes. Entonces, ustedes tienen que saber que no están manejando una empresa privada, que esto no es, si ustedes quieren o no, que tienen que dar cuenta de la buena gerencia, de la transparencia, de la gestión, que nosotros estamos cansados de que no funcione nada y que el presidente Luis Abinader no quite, no destituya. Y yo decía también en Twitter y en Instagram, por eso siempre le digo, no se limite a lo que hacemos en YouTube, búsqueme en esas redes sociales. Decía, si el presidente toma la decisión de dejar a un gerente de compra y ese gerente de compra en su universidad, que es privada, en su hotel, en la cementera del presidente, igual lo digo con altura, pero para que se entiende y se escuche duro. Y el presidente dice, contrátame a Juan Pérez. Y Juan Pérez comienza a comprar insumos y lo ofrece el lleno y se pudre la mercancía. Y el presidente le dice, mire, aquí se está comprando de todo sin necesidad y se está pudriendo. No importa, déjalo ahí. El dinero que se pierde con esa mercancía por la mala gestión de ese gerente de compra. Es un dinero suyo, presidente. Pero cuando usted está manejando, gerenciando, cuando usted es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, cuando usted tiene la obligación constitucional de manejar el gobierno central y usted designa a un ministro, a un director como Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud, y los hospitales están cayéndose a pedazos desde los baños, los quirófanos, los niños muriéndose por enfermedades e infecciones, que son muerte provocada, que no son accidentes ni son problemas congénitos de salud. Usted no puede dejar a Mario Lama porque usted le da la gana. Usted no puede dejar a la directora de la Oficina Nacional de Estadística y dirigir un censo que es un fracaso y no destituirla. Porque esa no es su empresa, presidente. Porque usted está obligado a darle resultado a este país y mucho menos no le vamos a permitir ni a usted, ni a ningún ministro, ni director, el discursito de que eso es heredado. Si usted no sabe manejar el Estado y no van a tomar decisiones oportunas y correctas y responsables, dejen esto, déjenlo. Nosotros luchamos demasiado para sacar a Lionel y a Danilo Medina después de 20 años, que tenían eficiencia en muchas áreas, pero montaban esquemas de corrupción. Que tuvimos que sufrir a ese PLD, a ese comité político del PLD, que hoy las fuerzas del pueblo y el PLD se quieren vender como cosas diferentes cuando es lo mismo. Que pasa lo mismo con la FUPO y el PLD, que lo que pasa con el PRD y el PRM, que también es lo mismo. Entonces no es verdad que ahora nosotros sufrimos 20 años de la corrupción, del abuso de poder y ahora nos van a decir tres años de gobierno. El censo no funciona, pero antes era peor. En los hospitales están matando a los niños, pero antes también se morían. Ahora tenemos problemas en la frontera, pero Danilo y Lionel no hicieron nada. Es que lo elegimos para hacerlo diferente, para cambiar. Si no, se tienen que ir del poder. No es verdad que vamos a cuestionar a Danilo, a Lionel, a Hipólito y que le vamos a aplaudir lo bueno ustedes en el PRM. A usted, presidente Luis Abinader, se le está cayendo el gobierno con la seguridad, con la salud pública, con la economía, con, óigame, los precios están por las nubes. Ni siquiera un censo se puede hacer bien. Por más buenas intenciones que usted tenga. Esto no es, el mundo está preñado de buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Entonces despierte, presidente. Yo quiero que usted me diga ahora, ahora le toca a usted, ¿qué mensaje usted le daría al presidente Luis Abinader si usted lo tuviera frente a frente? Si usted tuviera ahora Abinader viendo este desastre del censo y viendo este problema de los hospitales, de la inseguridad, de la criminalidad, del tema de la frontera con Haití, ¿qué usted le diría al presidente Luis Abinader? Partiendo del hecho de que todo es heredado, que eso lo encontramos así, ¿qué usted le diría? Quiero leer sus comentarios. Bendiciones. Gracias.